Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Luis Eduardo Cabellier Castro, gerente de la Clínica Marley de Bogotá en la capital de Colombia, quien ha tenido que liderar una institución sanitaria en pandemia. Un reto que ha complementado con la escritura del libro Memorias de una pandemia en la Clínica Marley, en la que ofrece un contexto científico y divulgativo sobre el virus y su propagación, pero también la visión en primera persona de lo que es combatir una pandemia en primera línea. Muchas gracias, doctor Cabellier. Un placer conversar con usted. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer igualmente. Si me permite, quisiera empezar mirando un año atrás. ¿Qué hubiera pensado si le dicen en diciembre de 2019 que iba a escribir un libro de Memorias durante una pandemia? Pues, por supuesto, absolutamente impensable, tal como era impensable lo que nos está sucediendo actualmente con la pandemia desde diciembre, desde que apareció esta situación en China, en Wuhan. Y, por supuesto, pensar en escribir en ese momento un libro era irracional, diría yo. Pero, francamente, pues poco a poco con la aparición de noticias, con el proceso que se fue diseminando a través del mundo, rápidamente sí apareció la idea de dejar escritas las memorias de tan difícil momento por el que hemos vivido. Doctor, continuando con la cronología, ¿cómo fueron esos primeros momentos de pandemia? Es decir, por ejemplo, en enero, cuando en China se conoce que hay un virus y que pronto podría llegar a Colombia, ¿cómo reaccionó usted y cómo reaccionó la clínica? Pues, mira, realmente, como médico, yo soy médico urólogo, como gerente de la clínica de Marlín, aquí en Bogotá y en Chía, pues esta era una situación absolutamente desconocida. Muy tempranamente, yo creo que de manera especial y curiosa, muy tempranamente nuestro jefe de infectología, el doctor Carlos Pérez, me avisó que había una situación que le llamaba a él la atención, sin duda, desde el punto de vista de su especialidad, que estaba apareciendo en China. Esto estamos hablando tempranamente, las primeras semanas, días de enero de este año 2020. El doctor Pérez me pidió una cita para comentarme de esta situación, ya que consideraba que era absolutamente importante que a nivel institucional empezáramos a prepararnos para lo que pudiera llegar a ser esta situación y de lo que pudiera llegar a ser una pandemia, a final de cuentas. El doctor Pérez, pues, consideró que era muy pertinente empezar a instruir a nuestro cuerpo médico, a enfermeras, en fin, a todo el personal de salud de la institución, así como a la comunidad, sobre esta situación que, claro, rápidamente se fue diseminando alrededor del mundo, primero Asia, y luego empezamos ya a tener noticias, por supuesto, en Europa. Fue increíble porque nosotros en la clínica, a finales, hacia el 28, más o menos, 27 de enero, hicimos la primera conferencia institucional sobre los coronavirus, sobre la pandemia, sobre lo que estaba sucediendo en el mundo, y de manera anecdótica también hicimos una presentación en YouTube, creo que esto fue el 31 de enero, donde mencionaba yo, hubo apenas 31 personas en la audiencia virtual, lo que pues reflejaba el poquísimo interés que había sobre esta situación. Esta calma es previa al inicio de la pandemia, pero una vez el virus llega a Colombia, ¿qué pasó? ¿Cómo se prepararon ante uno de los retos más difíciles de las últimas décadas para Colombia, pero también para el mundo? Sí, eso es bien interesante. Ante la solicitud de nuestro jefe de infectología, doctor Pérez, nosotros en el mes de febrero empezamos a prepararnos muy rigurosamente, de manera estricta, a nivel de nuestras dos instituciones de salud. Empezamos a diseñar protocolos, definimos, por supuesto, toda una suerte de comités que de alguna manera se encargaban de divulgar toda la información que de manera muy vertical salía desde la gerencia y desde las direcciones científicas de las instituciones, con el ánimo de que todos los médicos y todo el recurso humano en salud tuviera claridad de nuestros protocolos, nuestros propios protocolos, por supuesto basados en la información que teníamos a nivel internacional, que pues era obviamente muy poca, difícil de entender, era una situación inexplicable para todo el cuerpo médico a nivel mundial. De tal suerte que nos preparamos para esto hasta que finalmente llegó por vía aérea, digámoslo así, el virus a Colombia, precisamente a Bogotá, y esto fue el 6 de marzo, que fue donde se empezaron a disparar todas las medidas y las alarmas que implicaba que el virus ya estaba en Colombia. Si me permite, viajamos de nuevo en el tiempo. A ese inicio de pandemia, ¿qué le diría a su yo de ese momento? ¿Cómo le prepararía desde la experiencia para combatir el COVID-19? Pues yo creo que la experiencia es, yo me diría, caray, hay que poner muchísimo más atención a estas situaciones que se empiezan a divulgar a nivel mundial de las entes mundiales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, de la OEPS, en fin, hay que ponerle muchísimo más atención la salud, digámoslo así, los sectores de la salud tienen que prepararse muy rápidamente y, por supuesto, debe haber una serie de directrices gubernamentales muy claras, muy hacia el mismo norte, para que todo un país, toda una comunidad, pues pueda asumirlas y acogerlas, por supuesto. Han sido unos meses difíciles y seguro que con largas noches y poco sueño. ¿Qué es lo que más le ha preocupado en este tiempo, doctor? Pues mira, el sueño lo ha quitado muchos temas relacionados, por supuesto, con la pandemia. Ha habido momentos muy difíciles, muy complejos. Sin duda, momentos difíciles resaltaría rápidamente hoy dos, tres momentos. El primero es la gente, la gente a nivel de la institución, manejar el estrés, las angustias, las preocupaciones, esas situaciones que cada persona, nosotros tenemos alrededor de dos mil personas por las que debemos cuidar, por supuesto, al interior de las clínicas. Hombre, manejar esa situación es muy difícil porque cada uno tiene sus propias angustias, sus propios afanes y miedos. Entonces, manejar en general las personas fue difícil, pero precisamente en el libro hay un capítulo donde mostramos toda la cantidad de actividades que realizamos para el bienestar de nuestro personal, que fueron momentos supremamente valiosos, lindos además, y eso lo repetimos constantemente durante la pandemia, o la hemos repetido y la seguiremos haciendo, por supuesto, mientras que esto acaba. El otro tema dificilísimo, sin duda, es el lado de los pacientes, que sin duda la familia sufre mucho. Ese tema del aislamiento de los familiares de los pacientes es duro, muy difícil. No estar con ellos, muchos pues en realidad no se pueden visitar cuando fallece una persona. Es algo que duele y cala en nosotros mismos, ¿no? Es triste. Eso es difícil de manejar y sobre todo cuando tenemos situaciones en que la clínica ha estado llena de pacientes y tomar, por ejemplo, hemos tenido solamente, gracias a Dios, digo yo, dos casos en que nos ha tocado tomar la decisión de si el paciente debería ser llevado a cuidado intensivo o no, de si deberíamos intubarlo o no. Gracias, las familias fueron suficientemente conscientes de la situación y dada la situación compleja, pues en conjunto y con los comités de ética respectivos, pues se tomó las decisiones que yo creo que, gracias a Dios, gracias a Dios se tomaron correctamente, guiados siempre pues por la ética profesional. Usted es doctor y estos meses hemos visto imágenes muy duras con el personal de salud en contacto con el virus. A pesar de vivir una pandemia, ¿usted sigue recomendando la medicina como una profesión apasionante y que se debe profesar? Uy, sí, sin duda alguna. Yo creo que hoy en día todavía más realmente. Los que estamos en esto, los que vivimos en esto, sin duda yo tengo mis actividades gerenciales, pero yo no, yo nunca he dejado de hacer medicina como urólogo que soy y, uy, caray, le recomiendo de corazón a las personas que que tienen el deseo de ser médicos, ¿no? Es que ser médico no es solamente pues hacer unos estudios difíciles, largos, complejos, sino sentir al ser humano, sentir el dolor de las personas, ser comprensivo, ser cariñoso. El ser un verdadero médico lleva mucho más que simplemente tener un título otorgado por una buena o prestigiosa universidad es bastante más. De tal manera que hoy en día, pues, aparte de lo duro, lo difícil, lo angustiante que esto ha sido, porque créanme lo que esto, esto es inimaginable lo que uno siente, la gente del común, fuera de las instituciones, mire, francamente yo creo que no tiene capacidad de entender lo que nosotros vivimos y sufrimos, a final de cuentas. Y esto estamos hablando de toda la estructura de salud en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Y es una profesión lindísima, a final de cuentas. Es dura, hay momentos tristes, pero hay muchísimos momentos felices y eso llena el alma. Doctor Chevalier, muchas, muchas gracias por su tiempo. Dios quiera, bendiciones para todos, por favor, cuídense mucho, porque esto pareciera que todavía queda un buen trecho por recorrer. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia puede encontrar más contenidos como este en France24 y en France24.com. Gracias. Gracias.